Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La senadora Fabiola Campillay, en su papel como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ha pedido la renuncia del comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, tras la trágica muerte del conscripto Franco Vargas en Putre. Sin embargo, su postura ha generado críticas debido a su propio historial controversial y acciones pasadas, lo que añade una capa de complejidad a la situación. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Investemos, salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. ¡Eso! Maldito Paco defendió por su familia a sus padres. ¡Dame! Maldito Paco defendió por su familia a sus padres. ¡Ja, ja, 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 Como senadora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad, Ciudadanía, yo pido la baja del comandante en jefe del ejército. Es él el que tiene que salir, porque es él el que no ha sabido llegar su ejército. Los que estaban allí fueron voluntarios a hacer el servicio militar. Lamentablemente, Franco llevaba dos semanas en el servicio militar y muere. Porque llegamos a la convicción de que efectivamente son actos constitutivos de violación de derechos humanos. La preocupación principal es poder escuchar y ver por intermedio de mis asesores cómo ellos llegan. El INDH ha estado haciendo acompañamiento a las familias de estos conflictos a través de la sede regional de Arica. El instituto, a la luz de los antecedentes que se pudo recabar desde la sede regional de Arica, tomó la convicción de que estamos frente a una situación de violaciones de derechos humanos de estos jóvenes, razón por la cual en las próximas horas se ingresará una querella para premios ilegítimos. Vamos a averiguar todo lo que había estado ocurriendo. Hay muchas declaraciones. Y yo creo que esto tiene que ser algo transversal dentro del Senado, como también en la Cámara de Diputados. Y tenemos que trabajar para que esto no vuelva a pasar. El día martes es la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en la cual presido, en la cual va a estar la madre del conscripto que lamentablemente ya no está con nosotros. Y el día jueves de 3 a 4 va a haber una sesión especial en la cual invitaremos a participar en ella a la ministra de Defensa y al comandante en jefe del Ejército en conjunto con el INDH, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados. Vamos a esperar. Queremos saber sobre la investigación. Queremos saber lo que va a pasar con ellos. Qué es lo que estaba pasando dentro del Ejército. No los vamos a dejar solos, ni a las familias ni a los jóvenes que hoy llegan acá. He instruido a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, que se comunique con el comandante en jefe del Ejército, General Javier Iturriaga, para que el viernes asistan ambos a la moneda y personalmente me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y también todas las medidas que se van a tomar para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que correspondan. La madre de Franco se ha juntado con la ministra, también con algunos parlamentarios y quiero brindarle todo el apoyo, que como Estado le brindemos todo el apoyo que requiere en este difícil momento. El día lunes me voy a juntar con ella. Quiero que sepa que la vamos a ayudar y la vamos a acompañar y vamos a preocuparnos de que se sepa toda la verdad. El rol que cumple el comandante en jefe del Ejército hoy día es fundamental. Tiene un rol de liderazgo sobre todo este proceso que están viviendo ahora y la investigación que tiene que esclarecerse todos los hechos y también las decisiones que por mientras tienen que tomarse. El remover de ciertas responsabilidades, trasladar de ciertas responsabilidades a algunas personas que estuvieron involucrados en la formación de este grupo de concriptos, creo que es una decisión correcta. Respecto a eso se han tomado todas las medidas que hay que tomar, independiente de que siempre nuestro Presidente de la República está evaluando a las personas que designa, sea en el área que sea. Es un tema muy sensible, efectivamente, y en la medida que vaya avanzando esta investigación nosotros vamos a ir evaluando otras medidas. La senadora Fabiola Campillaya ha instado a la salida del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, después del fallecimiento del conscripto Franco Vargas en Putre. Durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Campillaya reafirmó su apoyo a la familia del conscripto y advirtió sobre la necesidad de evitar una repetición de tragedias similares a la de Antuco. Además, la diputada Lorena Fries abogó por que los casos de presunto premio ilegítimo y maltrato sean llevados ante la justicia ordinaria, argumentando que estos delitos deben ser juzgados por tribunales civiles y no por la justicia militar. En conclusión, las demandas de Campillaya han sido cuestionadas debido a su propio historial polémico. Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Campillaya ha sido criticada por su participación en eventos violentos y por sus comentarios despectivos hacia las fuerzas de seguridad. Su llamado a la renuncia de Iturriaga ha sido calificado de hipócrita por algunos, ya que ella misma ha sido objeto de controversia por su conducta pasada. Esto subraya la complejidad y la controversia que rodean la situación y destaca la necesidad de una evaluación imparcial de las circunstancias que rodean la muerte de Vargas y otras cuestiones relacionadas con la seguridad. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.